Las noticias de Torrejón de Ardoz. El Ayuntamiento de Torrejón aprueba la Agenda 2030 de la Ciudad que desarrolla el Plan de Acción Local, un documento que incluye 116 actuaciones en seis ejes estratégicos en materia de sostenibilidad, inclusión, progreso y modernización a las que deberá hacer frente la ciudad hasta el año 2030. Más de 5.000 jóvenes de 14 a 30 años de Torrejón de Ardoz ya cuentan con el carnet joven que ofrece la Comunidad de Madrid, beneficiándose de importantes ventajas y descuentos. Se puede solicitar en la Concejalía de Juventud de Torrejón de Ardoz de forma gratuita. Torrejón de Ardoz refuerza su compromiso contra la violencia de género al sumarse a la campaña Municipios contra el maltrato Tolerancia Cero. Lo hace instalando señalética en sus calles contra esta lacra. Las señales están ubicadas en las dos entradas principales del Parque Europa, dos estaciones de tren de la ciudad, Hospital Universitario de Torrejón, Plaza Mayor Calle en Medio, Concejalía de Bienestar, Centro Polivalente Abogados de Atocha, Parque de Ocio y Recinto Ferial. El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha aprobado exigir al Gobierno de España leyes que permitan luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, con el voto favorable del alcalde Ignacio Vázquez y del Grupo Popular, y en contra de PSOE y Podemos.